hola cómo están bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a cortar frijoles de castilla al terreno de Chepri como pueden ver ya llegamos al terreno vamos a cortar los frijoles de castilla o frijoles micas monos tienen un montón de nombres bueno lo importante es comerlos así es que acompáñennos a este nuevo vídeo miren aquí Chepri ya cortó gracias aquí vamos a cortar aquí vamos a cortar esto miren qué bonitos están estos y ahorita que lleguemos a la casa nos vamos a despenicar porque vamos a cocerlos para la cena este es como que el frijol de rienda se ve el frijol de rienda bien grande decía mi abuelo largo a él le encantaba sembrar frijoles de estos son como moraditos este se ve más moradito qué grande esto muchas gracias Chepri este ya lo está comiendo miren unos jayotillos y vamos a echar el saco que me dijo Chepri que trajera un cuchillito también para cortar este lo que es chipilín porque tiene bastante chipilín es bonito vivir en el campo yo quisiera tener como les he dicho el terreno más grande para poder sembrar todos estos cultivos así es bien bonito porque Chepri allí tiene otro tipo de frijol es otro así es que ahorita llevamos estos apenas cortados miren pero ahí vamos ahí vamos aquí está otro vamos cortando aquí hay más voy a cortar los del centro primero para que se me haga más fácil queríamos venir más temprano pero este estábamos un poquito ocupaditos ahí entonces por eso ya no pudimos venir más luego en este surco tiene bastante escuchen por ahí se escuchan pericos y bastantes así es que vamos a tejer aquí en la corta también los frijolitos ahora los frijoles rojos están bien caros en el mercado compré uno tenía día que no comprar porque siempre me gusta comprar bastante para tener ahí y este bien caros están ahorita esto está bien grande miren que grandes están estos ya llevo varios y a mí me gusta la vida así porque uno se distrae bastante le ayuda para combatir el estrés es bonito tener una vida de campo porque en el campo pues es diferente todo escuchamos la naturaleza acá tiene bastante este profesor de goto tiene y yo quiero más frijoles así es que mi gente miren todo lo que llevamos ya aquí de poquito en poquito hemos ido recogiendo y la verdad este Chepe es un hombre bien trabajador mi gente él no es de aquellos señores que va a estar sentado en la hamaca o o acostado me decían de un lado a otro a él le encanta trabajar él dice de que si ya se está en un solo lugar él se va a enfermar así es que Chepe se va temprano a las 4 de la mañana mi gente a la playa a pescar porque él agarra pescados y los vende ya la gente pues ya tiene su clientela ya y este va a agarrar azules la vez pasada grabamos un video con él que andaba agarrando azules así es que Chepe es un hombre bien trabajador mi gente ha hecho un milpón mi gente que es una grande mazorca que tiene ahí nos invitó la vez pasada a traer el elote y este ahorita ya en estos días va a tapiscar es un hombre bien luchador Chepe y ahorita mi gente ya sembró el maicillo imagínense y nos estaba contando de que tiene unos zucos de frijoles allá para sacar semillas porque a él le encanta sembrar así es que mi gente ya tenía días de estarnos invitando a traer los frijoles pero como no hemos tenido tiempo casi pero ahora en la tarde no hoy sí voy a ir le digo yo así es que le digo yo a Alex porque estaba descansando vámonos a traer los frijoles y así compartimos con ustedes también un ratito aquí así es que vamos a buscar ayotes a ver si encontramos aquí está uno grande miren para hacer las pupusas miren qué lindo bien bonito andar acá esta tarde aquí miren este otro qué bonito va qué bonito vivir en el campo me encanta la verdad es algo que siempre deseaba vivir en el campo porque hay muchas cosas que uno puede disfrutar y es tan diferente a la vida es bien preciosa la vida aquí aquí traigo estos miren de colores qué bonita y yo iba a traer un guacal chiquitillo y me dice chepe no hombre ese no se lleve me dice yo sé ese me dice lo bueno que traje este grande porque si no bien poquitos hubiera llevado así es que mi gente vamos a llevar unos chipilines porque hay bastantes chipilines aquí parece monte bien bonito aquí oigan aquí se escuchan más pájaros que en la casa oigan está bonito este chipilín para hacer tamales de chipilín con pollo si son ricos así es que mi gente gracias a Dios ya estamos en la casa aquí sacando los frijoles de la vaina este está seco fíjense de que las pupusas de frijol seco de este frijol así seco es bien rico el sabor de las pupusas mi abuela se hace cuando tiene frijoles secos así y bien ricas le quedan como tiene comal de barro bien sabrosas jeje y así de frijol fresco no se pueden hacer porque el frijol es más aguadito pero cuando está seco sí deliciosa así es que mi gente ya los estamos aquí preparando para la cena por eso fuimos a traerlos como les comenté allá donde andábamos cortándolos y lo bonito es de que están frescos no importa que comamos noche pero este vamos a comer frijoles frescos y calientitos tengo ganas de comer así con queso con queso duro blandito siganme acompañando a este video así es que mi gente gracias a Dios ya terminamos miren salieron bastante me siento cansada porque nos levantamos a las 5 de la mañana creo que un poquito antes porque estaba bien oscuro y este nos fuimos a hacer unos mandados y unas entreguitas por ahí pero este me siento contenta gracias a Dios pues ya terminamos el día con los frijolitos así que falta hacer la cena todavía pero me siento contenta porque ya este hicimos esto porque se lleva tiempo lo quería hacer para la cena como les comenté pero ya no pude porque ya es bien tarde así es que mañana me tengo que levantar temprano a comerlos porque le dije chepe que venga temprano a comer frijoles con quesitos porque dije que tenía ganas de comer así y este por eso tengo que levantarlo temprano mañana así es que mi gente pasen feliz noche nos vemos mañana primeramente Dios que amanezcamos con bien hola buenos días mi gente me acabo de levantar y lo primero que vamos a hacer es coser nuestros frijoles gracias a Dios que amanecí con todos los poderes para hacer los labores el día de hoy acompáñenme a poner los frijoles así es que vamos a lavar bien nuestros frijoles para ponerlos ya que ayer ya me sentía cansada ya eran las 7 y media de la noche y no los quise poner porque se iba a tardar bastante y esto es lo bonito de vivir en el campo que me encantan los gallos en la mañana es bastante lindo me encanta ese olor de las plantas aquí tengo el agua para los frijoles le vamos a poner ajo y cebolla mi gente vamos a poner nuestros frijoles mi gente ya estuvieron nuestros frijoles miren que delicia mi gente que delicia son frijoles frescos vamos a sacar un platito de frijoles miren para comer con quesito gracias a dios mi gente que vamos a desayunar porque los frijoles los pusimos tempranito que ricos mi gente si son deliciosos estos frijoles más con este quesito duro blandito así tenía ganas de comer y unas tortillitas ahí las tengo mmm que rico de esa combinación que rico se siente el paladar estos frijoles son bien diferentes a los frijoles rojos y negros tienen un sabor bien rico las pupusas como les dije anoche aquí en el video que son bien buenas las pupusas de estos frijoles así es que mi gente hasta aquí les voy a dejar este video voy a seguir desayunando gracias por ver los videos les agradezco a cada uno de ustedes les mando muchas bendiciones nos vemos hasta la próxima